Bienvenidos a Psicofilia, el espacio donde hablamos de psicología, analizamos películas, contestamos sus preguntas y hablamos de temas profundos acerca de la salud mental. Bienvenidos. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? Contenta. Sigo muy, muy volada con este nuevo intro, ¿ok? Porque sabemos que si es la primera vez que nos escuchas, tal vez no sabes de qué va este podcast. Así que, bienvenidos, bienvenides a todos, ¿ok? Y, amigo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ay, amiga, el día de hoy traemos un temazo. ¡Temazo! Como decíamos al inicio de este proyecto, un tema súper interesante. Eso lo decíamos siempre. Increíblemente interesante. Y el día de hoy vamos a analizar por qué si una persona no te ama, no te deja ir. ¡Listo! Muy bien. Después de esa maravillosa actuación digna de Oscar. Como todas las que hacemos en los cintos. Un globo de oro o algo. Si nos escuchan en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio, por favor, vayan a ver la actuación de mi amigo en YouTube, por favor. Gracias. Muy bien, amiga, muy bien. El día de hoy traemos, nada más quiero que quede claro, antes de comenzar el episodio, para que ustedes estén preparados, preparadas, preparades, que va a ser un episodio corto. Sí. Mi amiga se está comprometiendo a hacer un episodio corto. ¿Podrás? Ya dije, podré. Podré. Ok, vamos a ver si es cierto. Tema exprés. Quería aclararlo porque siempre decimos, vamos a hacer un episodio corto, breve, porque este es un tema conciso, concreto. Una hora quince después. Sí, de que, y luego mi mamá me dijo que... Totalmente disculpen. Sí, así que, perdón. Vamos a tratar de que sea concreto. Exacto. Pero muy bien. Excelente, amiga. Entonces, ¿le empezamos de una vez o qué? Antes de comenzar, nada más, quiero rapidísimo nombrar a nuestros queridos Patreons, porque ahora estamos bien, bien contentos. Ya somos once, y de hecho, justo después de esta grabación, nos vamos a poner a grabar algo especial para ellos. Unas preguntas más personales. Si nos quieren conocer más, ya saben que pueden entrar a Patreon y apoyarnos el proyecto, y de paso conocernos y ver material extra, ¿ok? Aquí está abajo el link en la descripción. De hecho, el episodio que traemos especial para Patreon, para que usted se quede por ahí picadito, es un episodio donde vamos a responder preguntas que ellos nos mandaron y ellas acerca de nosotros. Sí, personales. Algunas de las preguntas por ahí, una, dos, nada más, para que usted más o menos se cuadre. No, las tengo por aquí, tú las tenías. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿qué nos impulsó a estudiar psicología? Vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué onda cuando uno egresa? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos recién egresados? Nuestros hobbies, qué nos gusta, qué no nos gusta, el tipo de terapia que damos, y vamos a platicar sobre nuestra vida cotidiana. Va a ser padre, es como comunidad Patreon. Porque aunque usted no lo crea, si es la primera vez que nos ven, repito, sí somos psicólogos, se los juro que sí, y muy profesionales. Dicen por ahí. Les va a encantar este episodio, quédense, nada más rápido, los voy a leer. Gracias a Nadel, Olga, Mónica, Clau, Minerva, Daniela, César, Luis Alberto, Yeli, Flor, Anaid y Carla. ¡Muchas gracias! Gracias por hacer posible este proyecto. Les amamos. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Y pues bueno, ahora sí, amigo, tienes que decir y contestar esa pregunta. Para eso yo te traje aquí a mi show, ¿ok? ¿Qué es o por qué más bien no te dejan ir si tanto está uno sufriendo en esa relación? Si al parecer no le interesas, ¿por qué no te dejan ir? ¿Yo qué voy a saber, amiga? Yo vengo a que tú me des la respuesta. ¡Ay, qué puedes! De hecho yo el día... No te vuelvo a invitar al programa. El día de hoy voy a estar nada más de escucha, porque a mí me interesa saber por qué no me deja ir mi amiga si ya no me quiere. Es evidente que me maltrata. Tú de ti. ¡Ay, no! Es evidente que me maltrata en los programas y aquí me tiene. No, es cierto. ¿Será que se quiere hacer rica a mis costillas? A ver, explícame, amiga. A ver. ¿Por qué una persona si ya... Esto ya se puso fuerte, ¿ok? Te voy a decir algo. Amigo, te amo. Acá empezamos a llorar. ¡Llorada! Yo también. Yo también te quiero mucho. Ay, ya nos está agarrando. Mira, queremos que sea corto. Ya. Sí, sí, sí. Eso nos pasa cuando grabamos de noche. Ya sabemos que no debemos de grabar de noche y tomar siete tazas de café para sobrevivir. Es el problema. Hay como un cortocircuito dentro de mí entre cansancio profundo y una estimulación increíblemente fuerte. Exacto. Exacto, sí. Entonces, estábamos diciendo que... El minuto empieza a partir de... Alguien nos ha... El minuto. El minuto empieza. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Pon letritas, por favor. ¿Ya? 45. El minuto empieza. Oye, no, nada más. Ok. El video empieza a partir de este minuto. Así que ahora sí quédense. Miren. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora sí ya acerca de qué está pasando, ¿no? En este tipo de relaciones. Creo que hay muchas de ese estilo, ¿no? Ahorita acabas de decir puede ser de amistad, puede ser de pareja. Creo que nos vamos a enfocar un poquito más en la relación de pareja porque se da tantas, tantas veces y hoy vamos a platicar de eso y espero que se les haga muy interesante y que a lo mejor descubran algo de sí mismos o de las personas con las que están en una relación porque sí es un tipo de relación, pero al parecer es muy difícil, ¿verdad? Y muy confusa. Entonces, sabemos que muchas veces ese es el problema. Que estamos en ese tipo de relación, que no cubre nuestras necesidades y en cuanto queremos alejarnos, esta persona pareciera que nos empieza a mandar otro tipo de señales o a veces incluso verbalmente puede decirnos, ¿no? Como, no, espera, es que es mi interés, es que no sé, es que estoy confundido, confundida, es que etcétera, etcétera. Entonces, queremos hablarles, ¿no? Un poquito acerca de ese tipo de relaciones, ¿no? Que se dan bajo este tipo de contextos. No sé si me falta algo más en la intro. Pues sí, yo creo que también lo podemos ubicar mucho con el círculo de la violencia, el famoso círculo de la violencia. Creo que es mucho de lo que pasa en estas relaciones, ¿no? Y es a lo que se va a enfocar un poquito nuestro episodio, que es cuando de repente hay situaciones ya tan explosivas o tan dañinas en una relación como esto de que no esté cubriendo tus necesidades, de que no te sientas querido, querida, de que te sientas incluso agredido o agredida por tu pareja y que tú decides de alguna manera poner un límite a eso, alejarte de la relación. Y justo cuando tú decides alejarte, resulta que la otra persona, como bien lo decías, ahora sí se acerca. Ahora sí quiere cubrir tus necesidades. Y te dice, por favor, no me dejes, me voy a poner las pilas, que es el famoso arrepentimiento en el ciclo de la violencia, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí vamos a perdonar a esta personita y entramos en una fase de luna de miel. Como que, ay, todo está muy padre, todo está muy cool. Hasta que se empieza a acumular la tensión otra vez, ¿no? Empieza a desgastarse otra vez la dinámica y llegan a otra explosión. Y es un círculo que a veces es interminable. Y esto la razón. Que ha dado vueltas y vueltas y vueltas a lo largo de la vida. Este episodio va más o menos de eso, ¿no? De estas relaciones en las cuales es evidente que ya no hay amor, que no hay a veces ni siquiera un cariño, ¿no? Porque son relaciones tóxicas, desgastantes. Súper, sí. Pero que no te dejan ir. O sea, cuando tú pones un límite, esta persona te dice, no lo hagas, por favor, no te vayas, te quiero tener aquí. Y luego te sigue maltratando. Entonces, como, ¿por qué, amiga? ¿Por qué? Lo que vamos a platicar. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué me hacen eso? Me esperas poquito. Todavía no te lo voy a decir. Porque yo quiero aclarar algo. Es que hoy me urge poner límites. Sí. Porque aquí estás dando un ejemplo que creo que es muy bueno, que es cuando es una relación, se desgasta o ya está siendo muy tóxica o dañina. Pero también hay estas otras, que esas fueron las que a mí se me vinieron a la mente, en las cuales no es ni siquiera una relación, relación. Es que justo acabo de ver un caso. Y de que, pues, no, es que no somos nada, pero sí, ¿sabes? Entonces, es como que no quiero la etiqueta. Porque obviamente no. O sea, esta persona con la que yo platiqué hoy, en consulta obviamente no decimos nombres, nada más así al aire para un ejemplo, es como está con esta otra persona y me dijo claramente, pues, es que no lo quiero para una relación, pero pues es que sí, como que me da este otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y ajá, pero pues no está siendo clara, ¿sabes? Y como que se aleja y como que le empieza a dar un poquito más de atención y empieza a decirle como que, ay, no es que sí me gusta estar contigo, sí quiero que estés aquí, pero pues no te amo, pero no te dejo ir. Entonces, eso también siento que es bien importante. Se da mucho, también me recuerda mucho este episodio del ghosting, porque de repente este tipo de personas cuando de verdad ya no, pum, se van. Desaparecen de la nada. Sí. Entonces, no sé, siento que puede darse también en ese contexto. En muchos casos, sí. En muchos contextos, definitivamente. Te digo, yo lo pensé más como en una relación que ya tiene mucho tiempo. Una relación de pareja, ¿no? Un poco más formal, hasta en un matrimonio pensé. Claro, incluso. Y también me hace mucho sentido lo que ahora dices, ¿no? Estos como amigos con beneficios, amigos con derecho que le llaman, que de repente como que, oye, pues, si realmente no me quieres, no me amas, porque no me dejas ir. Y más adelante en el episodio vamos a ir describiendo algunos patrones, ¿no? Ciertas señales que podemos detectar que dices, oye, sí es cierto, ¿no? Me ves como si fuera una posesión tuya y en realidad no me estás amando. Y vamos a explicar un poco por qué pasa eso. Sí. Está interesante. Exacto. Y de hecho, creo que ya podemos ir entrando con esas señales, ¿no? Que ya ahorita mencionamos un poquito, pero las vamos a puntualizar un poco. Cada una de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, primero, señales de que a lo mejor estás con una persona que pues puede que no le intereses, que no esté comprometida en esa relación o incluso que ya no hay amor, ¿ok? Y sí hay señales en las que podemos más o menos darnos cuenta. Acuérdense, paréntesis, nada de esto es determinante como todo en psicología, depende de muchas cosas. No quiere decir que esto que vamos a decir significa, ah, no me ama, no, ya valió. No, o sea, pueden significar muchas cosas, pero vamos a hablar una relación en el contexto de todo lo que acabamos de decir en la introducción, ¿ok? En ese, desde ese punto de vista, ¿sí? Tómenlo como una orientación, no como algo radical. Acuérdense que este es un podcast en donde platicamos un poquito, sí, con fundamentación psicológica, porque somos psicólogos, pero no es determinante nada de lo que vamos a comentar. Vayan a terapia. Exacto. Bueno, ya después de hacer el disclaimer, vamos a empezar con la primera señal, que es que a veces, bueno, o en la mayoría de las ocasiones, hay más malestar que calma. Cuando ya empezamos a ver ese desbalance, ¿verdad? En el cual hay más caos, como lo podemos llamar, o más problemas, o más... Malestar. Ajá. Inestabilidad emocional. Que la estabilidad, ese ya es un superfoco rojo o bandera roja, que ahorita se usa mucho en ese término, ¿no, amigo? Entonces, ese yo creo que es una, pues, una pista, ¿no? Una señal muy clara, que yo creo que todos tendríamos que hacer ese balance, ¿no? Ponderación, como le quieran llamar, porque creo que es muy importante y la gente a veces normaliza que las relaciones tienen que ser tortuosas. Sí. Y eso está súper... Que el amor es así, ¿no? Que el amor duele. Y es como que, wow, tenemos unas ideas bastante, pues, mal interpretadas, ¿no? Que han venido de generación en generación y que vamos creyendo por ahí que sí es cierto, el amor tiene que doler, que si no te pega no te quiere, ¿no? Por ejemplo, era una de las ideas que ahorita siento que ya se han destruido con toda la información que tenemos, pero que en algún punto fue una idea bastante aceptada dentro de ciertas sociedades, ¿no? Ciertos grupos. Es como, no, pues, es que te tiene que celar tu marido, ¿no? Te tiene que, este, de repente mostrar que eres de su posesión, ¿no? Como esta parte ahí muy controladora, porque si no hace eso, es que, pues, ni te quiere. Exacto. Es como, wow, ¿en serio? Sí. Entonces, es decir, un poco transformando esas ideas y que ustedes se vayan dando cuenta cuando una persona ya no me quiere y me debería de dejar ir o yo tendría que también alejarme de esa persona. La primera es cuando tú te des cuenta que hay más malestar que calma, que hay más ausencia que presencia. Exacto. Lo decíamos también, ¿no? Que en la relación, si tú sacas un balance, que a veces yo les pregunto a los pacientes eso, si tuviéramos que poner porcentajes, ¿no? O sea, imagínate que tienes un 100% de energía, ¿qué tanto porcentaje se va a lo bueno de la relación y qué tanto porcentaje se va a lo malo de la relación? Y eso es para que ellos o ellas de manera gráfica puedan empezar a darse cuenta de cómo está el equilibrio dentro de la relación. Y a veces me dicen, no, 80% bueno, momentos agradables y 20% pues sí, pleitecillos, peleas, etcétera. Como que, ah, pues está bien, o sea, tampoco esperamos que sea 100% de todo excelente. Pero ya cuando empiezas a ver un 60% bueno, 40% malo, uff, está en riesgo la relación. No, hay personas que me han dicho, o sea, yo veo que es un 70% malo y un 30% bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, 70% del tiempo te la pasas en malestar, en caos, en crisis, en pleitos, en negatividad, etcétera. Y solo un 30%, o sea, por un fin de semana cool, soporta hasta una semana de caos en tu vida. Entonces es que ustedes empiecen a darse cuenta si están en relaciones que son más de malestar que de calma. Y si es así, pues habría necesidad de poner distancia. Exacto, revisen bien qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y pues bueno, esa es una. La siguiente señal es que puede que no prestes suficiente atención a tus necesidades, ¿verdad? Y en general yo creo que no prestar suficiente atención también, el tiempo. Por eso decíamos también en el primer punto más que tú ves que hay más ausencia que presencia porque pareciera que pues como que no está ahí. ¿Dónde está ese tiempo de calidad? ¿Dónde están esos momentos juntos? Y esa atención que también tú tienes que recibir de la otra persona, que creo que eso te digo, yo lo veo mucho en este tipo de relaciones en las que como que te quiero tener aquí, pero al mismo tiempo como que, ¿sabes? Como que tal vez no quiero una relación contigo. Entonces, no sé, siento que ahí se puede manifestar muy claramente, pero claro que también lo podemos ver en relaciones que a lo mejor ya están muy desgastadas, llevan muchísimo tiempo y pareciera que hay más ausencia que esta, repito, presencia. Y puede ser esta ausencia emocional, ¿eh? Ojo, porque hay, si estamos todo el tiempo juntos, ¿a qué te refieres con esa ausencia y que no presta atención? Pues está ahí todo el día, ¿no? Duermo con esta persona, está aquí al lado, pero no está emocionalmente atento a esas necesidades, no está conectado, no hay ese vínculo. Pues eso creo que es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Así es. Y a lo mejor también muchas personas pueden pensar que al hablar de cubrir tus necesidades o poner atención a tus necesidades, estamos hablando nada más de un tema económico material, porque seguro... Pues no, amiga, la pareja no es para eso. Digo, no sé si tú explotes a tu marido, ¿verdad? Sería un tema que tendrían que trabajar, pero... Pero en realidad no es tu papá, ¿ok? Es tu pareja. Pero bueno, pero háblalo en terapia, amiga, ese es otro tema. Este, aquí no vamos a exponer sus trapitos. ¡Qué bárbaro! Ya, siguiente punto, ¿no? Síguele. Entonces, como decíamos... Ah, que no nada más, es la parte material o la parte de lo económico, porque, por ejemplo, si hay personas que nos escuchan que están en un matrimonio, de repente hay esposos, ¿no? Que justo como que, pues, te doy todo, ¿no? Tienes todo, me la paso trabajando, tienes un buen carro, ropa o lo que sea, y las esposas siguen pidiendo algo que no es material, ¿no? Es como, es que yo lo que quiero es que me prestes atención, que cubras mis necesidades en un sentido afectivo. Sí. Tengo necesidades afectivas, ¿no? Soy un ser humano, no soy nada más un maniquí que tengas que ponerle cosas bonitas para que se vea bien, sino que yo necesito que me escuches. Acuerdo ahorita de algo, perdón. Sí, sigue, sigue. Necesito que me escuches, necesito que me veas, necesito que haya contacto real entre nosotros, que me des tiempo, que también sepas qué es lo que yo quiero y necesito. A lo mejor yo ni siquiera quiero cosas materiales, lo que quiero es que haya presencia, ¿no? Aunque tengas que trabajar menos. No sé, estoy inventando, pero creo que es algo que he escuchado también mucho de repente en la consulta. Entonces, también lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De, por ejemplo, los diferentes tipos de apego. Un apego evitativo, un apego ansioso que normalmente hacen match, pero cómo tienes que balancear y darte cuenta cuál es la necesidad de tu pareja y trabajar en poder darle eso, ¿no? Porque si no, ahí también se da este caso de que no pone atención a tus necesidades y es otro foco rojo. De hecho, no hay responsabilidad afectiva, sería otro foco también. Y tenemos un episodio sobre eso que está súper interesante, ¿verdad? Es, de hecho, de los que más me gustan en la última temporada. Deberíamos de marcarlo por temporadas. Ya tenemos temporadas, amiga, pero tú no sabes. Ay, Dios. Ok. De hecho, en la siguiente temporada ya no sales tú. De hecho, en esta temporada mueres. De hecho, al final de esta temporada tu personaje desaparece en el show. Si estás viendo este podcast por primera vez, te juro, te juro que no siempre es así. Discúlpalo, ¿ok? Siempre soy así. Lamentablemente. Bueno, nada más acuer... Yael, por favor, ¿me puedes acordar de lo de las 3B? Lo voy a decir, pero... Bueno, bonito, barato. No, no. En Patreon, ¿ok? Y si quieren saber eso... Fue de lo que me acordé ahorita. Y que dije, ay, me acordé. Ok, sí, gracias a él por recordarlo. Sí, porque la vez pasada se me olvidó y yo no le dije nada. Pero bueno, este... Sí, yo creo que aquí nada más digo, haciendo referencia a ese episodio de responsabilidad afectiva, por favor, vayan a verlo porque creo que tiene mucho que ver con este punto. Y con el siguiente también, que ya es otro de los red flags, ¿verdad? O poquitos, poquitos, poquitos rojos que pueden encontrar en una relación de este tipo en la que, bueno, como que algo está pasando ahí a nivel afectivo, está faltando ese amor, a lo mejor si lo queremos poner así, que es cuando devalúan, critican o rechazan tus emociones. O sea, que eso es súper importante. O sea, tus estados emocionales, el cómo te estás sintiendo. No es nada más esta parte de no atiendo tu necesidad, sino que incluso cuando la expresas es como, es minimizada, evitada, devaluada o, o sea, ni siquiera, o sea, la ignoran a veces, ¿no? Es como, ah, ups, lo siento mucho, adiós. Y es como, pareciera que les entra por aquí y les sale por allá, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque son las emociones del otro, pues. Y el no ponerles su lugar es, pues, es increíblemente preocupante, diríamos, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Que hay relaciones en las que pueden durar años y estar así de desconectados cuando realmente no están viendo tus necesidades, no les están poniendo atención. Y yo me pongo a pensar como, ¿por qué te quedarías en una relación así? Cuando a lo mejor ya hablamos de estos tres focos rojos, ¿no? En donde normalmente hay malestar, ¿no? La mayoría del tiempo están peleando, hay crisis, hay conflicto. ¿Sabes qué? Es que ahorita que estoy, perdón que te interrumpa, pero es que estoy pensando que a lo mejor... No, no te perdono, amiga. Voy a seguir. Podríamos hacer una segunda parte, díganos, porque el día de hoy va a ir orientado y eso es lo que sigue. Ah, ¿por qué esta otra persona no te deja ir si te está tratando así? Así, perdón. Pero estaría padre ser uno de, ¿por qué no me voy si me está tratando? Ajá, ¿por qué te quedas? Si les gusta, déjenos en los comentarios. ¿Sí? Sí, estaría padre también. Sí, sí. Como yo digo que tiene que ver con lo mismo. Los dos no se están dejando ir al fin y al cabo porque, pues, si te quieres ir, te vas. Digo yo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, ahorita las razones que vamos a dar más adelante tienen que ver con el que no le interesa, el que no me ama, entre comillas, ¿no? Les digo porque, pues, no sé, no me voy a atrever a hacer una declaración tan fuerte. Pero, pues, al parecer no hay un interés, ni una responsabilidad afectiva, ni un compromiso en esa relación, ¿verdad? Porque no está tomando en cuenta esto que estamos diciendo, el tiempo de calidad, pues, sí, o sea, el conectar, el vínculo, las problemáticas de evaluar las necesidades y emociones del otro. O sea, eso son cosas bien básicas en una relación. Sí, como porque es lo que decía, ¿no? Como porque alguien soportaría esos malos tratos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soportar eso? Sí, es la realidad, ¿no? Como haciendo una recapitulación de los tres puntos que hablamos ahorita. Como una, ¿por qué te estás quedando? Y dos, ¿por qué una persona se quiere quedar en una relación? ¿Quiere tener por ahí a una persona que... ¿No le interesa? No te interesa, porque estas conductas son de no interés, ¿no? De no cuidado. O sea, si te está diciendo, es que yo me siento muy triste cuando tú no me ves, o no me hablas, o no me contestas los mensajes, y, ay, qué ridículo, qué ridícula, o, no manches, ese cuento. O sea, ¿por qué sigues con esa persona si realmente no valida sus emociones, no valida sus necesidades? Entonces, bueno, ese es el preámbulo de las banderas rojas, de cuando una relación ya no está funcionando, y lo más saludable, aparentemente, es que se separen. Exacto. Pero, ¿por qué se sigue quedando ahí este hombre o esta mujer que no quiera a su pareja? No, exacto. O sea, ¿por qué no te deja ir, más que nada? No, bueno, es que, ya sabemos que es mutuo, pero hoy analizamos a este ser, ¿verdad? Que no sabemos si va a ser hombre, mujer, o no binario, lo que sea. No sé qué voy a hacer, este, o las diferentes modalidades que pueden existir. Pues, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de cómo puede ser el perfil de personalidad de alguien que pareciera ser que no puede soltar a esa relación, que quiere tener ahí a esta persona. Porque esta persona, ay, sí, me das amor, hay interés, me atiendes, sí, mira, ajá, ajá. Dame, 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 dame. Pero, no, o sea, si tú te me vas, no, 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 aquí te tienes que quedar y yo no voy a dar por qué, por qué, por qué. A ver, amigo. Te utilizo, básicamente. Exacto. ¿Y por qué? Yo creo que esa es una de las palabras claves, ¿no? Que terminan utilizando a las personas. Sí. ¿Por qué una persona utiliza a otra amiga? Pues, ¿cómo que por qué? Porque dije que lo iba a decir así y lo voy a decir porque son unos... ¡Ah! No, no es cierto. No, no es cierto. Susurados, nos bajan el bloqueado del canal, desaparece. Primer strike del canal, ¿no? Sí. No, pues porque son personas que normalmente están sumidos en el egocentrismo, en el egoísmo, rasgos narcisistas. Exacto, incluso pudiera ser. Y que de ahí se desprenden muchos comportamientos que tienen que ver con la posesividad, con el control, con el chantaje, que es otro tema que tenemos por ahí también, el chantaje emocional. Exacto. Entonces, pues por eso básicamente, amiga, porque son personas que normalmente tienen un tema bastante egocéntrico, ¿no? Que cuando hablamos de egocentrismo es que creen que todo gira a su alrededor, que son personas que solo están en contacto con sus propias necesidades y se les imposibilita ver las de los otros, ¿no? Es un tema, es un problema realmente de personalidad. O sea, se les dificulta mucho, ¿no? O sea, tal vez no es imposible. Pero sí es difícil para ellos, sí es un tema, ¿no? Obviamente hay niveles. Yo creo que hay gente que alcanza a tener conciencia. Por ejemplo, este caso que les platicaba, ella me decía, yo sé que esto está muy egoísta, a lo mejor muy egoísta lo que estoy haciendo. O sea, a lo mejor hay gente que lo alcanza a ver conscientemente, hay gente que no lo alcanza a ver porque de verdad está más profundo. Hay todo un espectro. Sí, exactamente. Hay todo un espectro y pues quién sabe dónde se localice cada uno de estos seres. Sí se les puede llamar así. No, pero porque la verdad sí lo digo, hay gente que se alcanza a ver y tal vez no alargan y prolongan tanto esto. Hay otros que no, que lo prolongan y les vale. Y mientras tú te dejes, pues yo sigo obteniendo algo, ¿no? Y a eso se refiere el egocentrismo. Amiga, siempre es la gran pregunta que me hago en mi cabeza en estos casos. Como, ¿qué será peor? Alguien que lo ve y no se puede mover de ahí. O sea, un, vamos a decir, un hombre, ¿no? Sé que es medio estereotipado, pero bueno, una mujer. Que sabe que no quiere estar con esta persona que la pareja con la que está no le conviene y decide quedarse de todos modos. Como que, ay, se me hace imposible moverme de ahí. Quiero seguir estando porque no puedo vivir sin él. O una persona que de plano ni se da cuenta que está hiriendo a la otra. Es bien difícil decir que es peor. A mí, no sé por qué siempre me surge como, ¿qué es peor? ¿Que no se dé cuenta o que sí se dé cuenta y lo siga haciendo? ¿Sabes? Ah, ok, que la persona que lo está haciendo, que no se dé cuenta o que se dé cuenta y lo siga haciendo. Bueno, sí, para mí, dentro de mi perspectiva, el tener conciencia del problema, sí es, digo, no te exime la responsabilidad, pero se me hace un poquito más, pues sí, cruel, podría decirlo. ¿Sabes? Porque ya sabes que estás dañando al otro, ¿no? Sí, cuando sí tienes esa conciencia, sí hay un poquito más de crueldad. Pero, por ejemplo, si va acompañada con algo de culpa y quieres hacer algo al respecto, ¿sí? Porque ahí también hay otra variante para mí. O sea, hay gente que es como, ay, y sé que está mal y pues por eso vengo a terapia y por eso quiero ver qué onda, ¿sabes? Por ejemplo, como, les digo, está paciente, ¿sí? O sea, que sabe y alcanzó a ver, pero hay gente que lo alcanza a ver y continúa. Y eso se me hace más macabro, la verdad. Se me hace como, uy, ¿por qué? ¿Por qué si ya lo he visto? Sí, un poquito. Pero, por ejemplo, yendo, muy buena pregunta, ¿eh? Interesante. Pero yendo a esto del egocentrismo, siento que es mucho también como de, tienen mucho miedo a veces a estar solos, ¿sabes? O a estar consigo mismos y esta persona cubre mucho sus necesidades. Por eso les digo, es como si fuera una posesión, como bien dijiste, ¿no? Como eres este objeto casi casi, ¿verdad? O eres esta persona que viene y me apoya a mí porque yo no puedo con mi frustración, yo no puedo con mis emociones, yo no puedo con mi soledad. Y tú estás cubriendo esa necesidad. Y realmente me desconecto de ti y estoy bien conectado, conectada con mi propia frustración, necesidad y todo lo que yo necesito. Y en el momento en el que tú llegas y me lo cubres, pues, ay, amortiguas, ¿no? El que yo tenga que hacerme responsable. Entonces, el dejar eso, pues es difícil. Por eso siento que no lo pueden soltar. O sea, es un tema de verdad de egoísmo, ¿no? O sea, y está fuerte decirlo, pero sí. Y de verdad, y falta de madurez emocional, ¿no? De verdad, no hacerte cargo y no hacerte responsable. Decir, a ver, es difícil, duele todo lo que tú sientas, pero otra persona no se puede hacer cargo, ¿sí? Y eso también puede ser. Y es eso, ¿no? Yo siempre asocio estas características egocéntricas con cierta etapa del desarrollo, ¿no? Que tiene más que ver con la infancia. Siento de repente que cuando veo a estos pacientes que traen, incluso yo, ¿no? O sea... Ay, amigo, incluso. Digo, incluso Paulina, por ejemplo. No, cuidado, amiga, con rebotarme a algo. Cuidado, porque mira, traigo aquí evidencia videográfica. Cuando me digas egocéntricas, tengo audios donde me está diciendo y se va a hacer como yo quiera. Ir y boda. Sácalos, me encantaría escucharlos. No, es porque tengo 1% de batería, pero va a pasar. Se los voy a subir a redes sociales, síganos en Instagram. Pequeño comercial, amarillista. Pues ya ni me acuerdo qué estaba diciendo, pero... Es que mi amiga me hace que me vaya por otro lado. Tú empezaste. Regresenle quién empezó con el desastre. Fui tú tú. Con la disputa. La disputa. Este, cancelados. Este, censurados de... Estabas diciendo, estaba muy interesante. Estaba diciendo que... Ah, bueno, que algunos pacientes, y que yo también dije, incluso algunos rasgos que detecto, de cierta dependencia, ¿no? De cierto egocentrismo, que todos tenemos características egocéntricas, las ubico mucho en etapas del desarrollo tempranas, ¿no? En mi infancia, por cierta crianza, por ejemplo, de mis padres, ¿no? Como de no enseñarte ciertos límites. Súper, sí. Súper, súper, sí. Socialización, ¿no? Como a respetar las necesidades de los otros. A como ahorita no se puede que tú tengas ese juguete, está jugando el otro niño. Y es como, ay, no, no, ya dénselo, ¿no? Para que no llore, pobrecito. Entonces, como que de repente vas generando esta personalidad en donde tú eres el rey del mundo y todo mundo te debe cosas, ¿no? Y es una sensación como de que los otros te deben. Entonces, no sé por qué ubico mucho estos rasgos en este tema particularmente. Personas con baja tolerancia y la frustración también vienen a la mente. Es otro rasgo que creo que personalidad. Que tiene que ver con inmadurez emocional, ¿no? Sí, sí. Y falta de recursos, ¿no? O sea, obviamente que no tengan recursos para regular sus propias emocionales y habilidades sociales. Exacto. Entonces, ¿de qué manera yo te voy a comunicar a lo mejor estas necesidades? Te puedo, ¿no? Que me encantaría cuidarte, pero no sé cómo cuidarte. O sea, hay una falta de contacto conmigo mismo y por lo tanto una falta de contacto con el otro, ¿no? Que ya lo hemos dicho que es una sola relación la que tenemos en la vida, ¿no? La relación que yo tengo conmigo es la relación que voy a poder tener con el universo, ¿no? Con la naturaleza, con los animales, con las personas, con mi pareja, con mi familia, con todo, mi trabajo, el dinero, el amor, todo, la comida. Sí. Sí, real. Sí, sí. Entonces, cuando hay una falta de contacto contigo, ¿no? Pues también vas a tener una falta de contacto con la otra persona. Pero comunicarlo es un buen paso, ¿no? Como trascender la negación. Pero la mayoría de estos seres, dijera Paulina, batallan para hacer conciencia. Totalmente, sí. Y todo es un tema, ya saben, de cómo yo lo llevo conmigo mismo, conmigo mismo. Así que, pues, ya saben, chicos. Muy interesante. Pues, bueno, sí, ahora sí nos vamos a la parte final. ¿Cómo vamos? Ay, excelente, me encanta si lo logramos, porque vamos a la parte final, que ya es algo, la verdad, muy... Ya habíamos hablado de eso, amiga. No, ya sé. Excelente. No, pero ahorita sí estoy contenta, porque como pueden ver aquí abajito, ya sí logramos que fuera más corto, ¿verdad? Aquí ya está, ustedes ya tienen la evidencia. Ahí está. Ahí está, ya grabado. Este, nada más queríamos poder decirles un poco de cómo podemos superar esta situación. Recuérden, esto no es psicoterapia. Esto no es tampoco así como que, ay, sí, o sea, les vamos a dar la solución. Si ustedes vienen a eso o a cualquier podcast. Que les vaya bien. Adiós. Siga su camino, siga de largo. Aquí no es. Aquí no hay soluciones mágicas. No, no. Aquí sí somos psicoterapeutas de verdad. Exacto. De hecho, mucho de lo que... Y no estoy quemando a nadie ni estoy hablando mal del canal de... Ah, que sí que ya ahorita va a sacar. Y voy a sacar los audios. Y ahí están. Screenshots. Por favor, inserte. Ya, pues déjame ser seria. Un poco en la vida. Trata, amiga. Trata. Ay, Dios. Bueno, les decía que aquí no hay soluciones mágicas. No les vamos a dar en sí una receta. No existe. Y eso es en general. Todos nuestros episodios los decimos. Siempre hay alguien por ahí que... Pero díganos qué hacer. Es como... No, tampoco ningún psicólogo le debe a usted decir qué hacer. Pero sí vamos a orientar un poco acerca de como por dónde pudiera ser que puedas generar esa chispita dentro de ti. O qué cosas yo creo que están interesantes que reflexionemos para que después tú vayas y busques en tu interior. O en un proceso terapéutico, obviamente, ¿no? Y pues algo que tenemos aquí, amigo, ¿qué es? Por favor, ven introduciendo de lo que anotamos, ¿verdad? Para que no se nos olvidara. Lo primero, yo creo, lo más importante que tenemos que aceptar para poder trascender esta situación, para poder movernos del lugar, es que la cosa no va a cambiar. Pero no, ¿qué tal si sí cambia? No, amiga, date cuenta. No va a cambiar. Amiga, date cuenta. Mira, les voy a decir algo. Es que así funciona el diálogo. Créanme, ya lo he tenido con amigas. Sí estoy hablando de ti. ¿Sí? ¿Y eres tú? Sí, sí, sí. Sí, ya me contó. Soporta, soporta. No sé quién hablas. Ya sé que no sabes, amiga. Oh, bueno, perdón. Porque no hablo mal de mis amigas con mis amigas. Pero eres tú. Tú sabes quién eres. Dios mío. Bueno, ya. Entonces, sí. No, y sí es el diálogo. Es que sí, por eso digo, ¿no? Hago el chiste del amiga date cuenta y por eso sí sos tan popular porque en realidad es el diálogo que se da. Es como, en serio, amiga, no va a cambiar, no te quiere, no, eso no es amor, eso es dependencia, nomás se quiere tener ahí para su beneficio. Como date cuenta, por favor. Y las amigas o los amigos a veces, no, pero es que sí me quiere, pero es que luego cuando ya le digo que cortemos se pone las pilas y me manda flores y me saca y me escribe y me contesta tres días y luego otra vez vuelve a su dinámica de abandono. Entonces, lo primero es ese diálogo frontal contigo mismo, contigo misma, de la otra persona no va a cambiar nada más por los sustitos que tú le pones a la hora de terminar, tratar de terminar una relación. No es suficiente para que alguien cambie. Se los digo yo, que soy terapeuta, que trabajo con esto todos los días de mi vida, que tengo a mis pacientitos que quiero mucho y pacientitas. Y que yo he estado en proceso terapéutico durante muchos años y lo complicado que es hacer una transformación o modificar tu estructura de personalidad no es fácil. Entonces, la persona no va a cambiar. La situación no va a modificarse si no es que los dos trabajen realmente a profundidad en ello. Y mira, claro que sí implica los dos, pero sobre todo la otra persona tiene que querer, ¿sí? Porque, o sea, sí entiendo lo que dices, pero quiero hacer la aclaración para quien a lo mejor es la primera vez que nos escucha. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero no es que sea imposible el cambio, porque obviamente si no, no estuviéramos trabajando donde estamos nosotros, ¿verdad? Claro que se pueden hacer. No significa que no va a cambiar nunca una persona, pero no va a venir de ti o de la persona de fuera. Pues eso, eso sí se los podemos casi, casi firmar. O sea, porque alguien a mí me exija o me pida nada más el cambio, no se va a dar, porque aún queriendo es una friega. Es súper de invertirle el tiempo, es pasar por crisis, por momentos oscuros, que si la edad es que nada. O sea, tienes que querer. Y es aparte un cambio que implica tiempo. Entonces, siento que es duro esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Sí, tienes que querer y no basta con querer. Y no basta con querer. No es suficiente. Tiene que haber toda una inversión de tiempo y de esfuerzo y de pláticas luego ya en conjunto, ¿sabes? Y luego como un esfuerzo. Es un camino, es un camino y la verdad sí es complicado. Así que sí creo que es importante que sepan esto y queremos como por eso manejarlo más como conclusión. Porque sí creemos que tener ese diálogo franco contigo mismo es importante porque ya después cuando lo entiendes, también entiendes que es importante entonces poner distancia. Porque si tú sigues ahí y ya estás muy desgastado o desgastada, pues lo que sigue es más y más dolor, ¿no? Y pues yo creo que eso es importante que lo sepan, ¿verdad? Así es. Y creo que es de lo más importante también poner distancia. No hay otra forma de romper el patrón si no te alejas. El alejarte te permite poder ver las cosas con una perspectiva más amplia, ¿no? De una forma más panorámica. Es otro ejemplo que ya he dado en algunos otros episodios tal vez o en mis consultas a veces. Es como siempre es necesario separarte de las cosas para poder observarlas. Cuando tienes muy cerca algo, pues no puedes verlo, ¿no? Tienes que alejarte para poder como... Pero no del micrófono, amigo. Por favor, que te escuchen. Pero tener perspectiva. El micrófono. Sí. Ajá. Entonces también en estas relaciones a veces una de las soluciones es muévete de ahí. Aunque sea date un tiempo. Claro. Si eso te da más tranquilidad y te da más paz de, ok, no vamos a terminar la relación, pero hay que darnos un tiempo, una semanita, un mes, lo que no sea tan alarmante para ti, hazlo. Date esa oportunidad. Sí. Y desde ahí vas a poder tomar mejores decisiones. Claro. Y además como último también agregar que recuerda que es una decisión que tú tienes que tomar, ¿ok? Así como esa persona, si no quiere, no va a cambiar, no va a decidir por ti tampoco. Tienes que tú tomar las riendas y ser responsable de tu propia vida. Nadie más te va a venir a sacar de tu dolor. Nadie. Y nadie debería de. Tendrías tú que tomar tus propias herramientas, aunque yo sé que es complicado, y hacerte responsable también por tu propio dolor, ¿no? Y tus propias emociones. Y ahorita como que me está cayendo un 20 de algo para el próximo episodio. Yael, aquí terminamos. La porina. Claro que no. Mira, me estás hablando de que tú tienes que tomar la decisión y tú, me acaba de caer un 20. No. Para el próximo episodio dije, de que es que ahorita me quedé pensando, es que me hizo un super clic, lo voy a decir al final en lo inédito, de algo para el próximo episodio, de por qué. Ok, ok. Los Patreon van a saber. Sí, los Patreon van a saber para el atado. No te voy a olvidar, ¿eh? Ay, no. Espera. Sí, sí. No, 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 no se me olvida. Ok, vemos. Pero, no, 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 neta, no se me olvida. Pero sí creo que es como, o sea, ya entendí ahorita algo de por qué están tan unidos. Pues creo que ahí hay un factor en común, ¿sabes? Oh. Ajá. Ya me intrigaste. De su personalidad. De tanto el que se queda como el que no deja ir. Ok. Me acaba de caer un 20 de eso. Pero usted lo sabrá en el siguiente episodio, en la parte número 2. Y ya sería todo, chicos. Ahora sí que háganse responsables y tomen la decisión. Y cuídense, por favor. Cuídense. Cuídense mucho. Pónganse suete cuando salga el frío. Toma bien. Toma mucha leche. Mucha agua. Toma mucha leche. Mucho calcio. No, no es cierto. Ya enseñó. Tenía que salir la señora Ricardo, ¿verdad? Tenía que salir. Tenía que. Te voy a comprar un chal. Y cuando digas algo te lo voy a vendar la cara. Pum. Aquí enfrente de todos. Ok. Ok. Muy bien. La señora llegó. Lo acepto. Lo acepto. Y al rato Ricardo en peluca va a salir en personaje. Así con mi pelito. Y no. Les decía que se cuiden a ustedes mismos. Que de verdad si ya se dieron cuenta que están en una relación en donde no están siendo queridos o queridas o queridies, por favor, muévanse. Ustedes corran por sus vidas. Yo así se lo digo a mis pacientes como. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Entonces de que. Wow. ¿Cómo será ir a terapia con Ricardo? Sí. Yo corre por tu vida. ¡Ahora! Algo así. No ha sido igual, pero algo así. Algo así, no. La verdad. Porque hay ciertas personalidades que tienden a ser bastante destructivas. Y ya lo analizamos. No es necesariamente porque así lo deseen o porque sea un tema meramente narcisista. Pero hay varios factores en su personalidad que van a dañarte. Entonces, mejor si ya te diste cuenta que no ha evolucionado la situación, que ya han pasado meses o años en ocasiones y sigue habiendo el mismo problema, corre por tu vida. Sálvate, pon un alto, sé realista contigo mismo, contigo misma y ve a terapia, por favor, para que un profesional te lleve de la manita a salvar tu vida. Exacto. Y pues bueno. Y nada más, amiga. Acabamos el día de hoy. Así es. Espero que les haya gustado. Algo intenso al final. Pero pues bueno. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero bueno, se vean algo. Sí. De verdad, ya saben, que nos ayudan muchísimo si se suscriben al canal, le den like y compartan para que más personas puedan ver este bello contenido. Así es. Y también vayan a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook y nos encuentran como Psicofilia Podcast. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Spotify, Anchor y Apple Podcast. Ya estoy casi muriendo del sueño. Gracias por soportar y estar aquí todavía. Y nada, los queremos mucho. Y los queremos ver triunfar. Y nada, los queremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.